Música 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 Ahí me vale, ahí también Música Música Me voy a los filillos del mapa Tranquileto Música Música Uy las bragas Uy las hojas que te van a manear Mira el helicóptero Mira tu no me digas Helicóptero Te hace un mosquito Escucha, escucha Eeeh Un mosquito El Peter Griffin Música 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 Vale, caed vosotros Es que si caemos todos En esta casita tan chiquitilla No pillamos loot Anda, lugar emblemático descubierto Pero, no he caído ahí porque se iban ellos para allá Me van a enterrar Me van a enterrar De verdad Música 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 Diagon ya ha matado a 3 Max a 2 Max a 2 Ya que estoy tomando Ya te falla Jajaja Bien, dispara Hay, hay, hay 2 Música Pero, míralo, le he pegado un tiro No le he quitado ni vida Dispara Eso te escapa Hostia Me tienes que pillar el culillo de lado No le he quitado Esta sí que te ha contado a ti Pues que no me la han quitado Jajaja Si encontráis un arma con silenciador Porfa, se agradece Eh, uff Esta es una mierda Esta es una mierda ¿Eh? Jajaja Pero Abraham ¿Dónde está? Eh, Abraham Am Buenas Ya voy Ya voy, caí aquí para tener mejor luz ¿Dónde estás? Ahí Nosotros, ah, vale Está, está bien Está, está bien No está tardazco Está relativamente bien Qué manía tenéis con los coches Yo no quiero coches Yo voy aquí arriba un segundo Yo voy a papa Jajaja Y la casa esa de arriba ¿Dónde estaba? Ya eso lo habrá luteado Abraham No Ahí está Es el del molino aquel Ya Pero es que me siguen Hola Hola Uy 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 Estaludeado Estaludeado Pero no sé Abraham Habrán sido los que hemos patado abajo, ¿no? ¿Está listo relleno? ¿O es para nadie? Si no es para nosotros, no es para nadie Arma con silenciador, ¿quién tiene? Olé Olé, qué grande Voy, voy Te lo cambio por una escopeta azul ¿Esta tiene silencio? ¿Esta tiene silencio? A ver Anda Ah, vale Que hay que utilizarlo tres veces y ya está ¿No hay que matar con el puesto? Mira, si me ha contado Si, si, si me ha contado, lo he visto ¿Qué hacen? Uy Uh, pato de boca Pues para haberlo looteado los otros ya había muchas cosas, ¿eh? Espera, espera, espera Jajaja Me he quedado sin Mira, ahora tenemos algo, por favor Me mata Me mata El escudo te ha agajado, ¿por qué? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Te ha agajado? Porque me han hecho daño Mira, aquí hay otro Mira, dos de tres 50 Necesito el arma con silenciador ¿No te lo habían dado? No Ah, era eso Ah, era eso Para adelante Pensaba que estaba bien Esto es una escopeta, pero no tiene silenciador Ok ¡Tormenta, vámonos! Gracias Mira, te ha dado un chutillo ahí Me la quiere tirar para adelante Escudo Necesito escudo ¡Ahhh! Oh, no! ¡Ahhh! 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 Muchos tiros Por aquí tiros Y tras de tres ¿Qué? ¿Me va a dar el silenciador? Un poti ¿En serio me queda 99? Ahora lo encuentra por todos lados Una vez que tiene hecha la misión ¿Qué se van a hacer con los mamones? Llegón ya ha matado a dos ¿Ha escuchado un hito afuera? Aquí abajo hay una mesa de esas para ponerle Esta gente es más partiéndose la madre Él habrá muerto y tú looteando Max muerto Quieto, quieto, quieto Sí, sí, voy, voy, Maxi Relaja Un arma con silenciador ¿Alguien tiene? ¿Alguien tiene? ¿Qué? ¿Tú la tienes? Mira, aquí hay ¿A quién le dispara? No sé, pero va para allá Me lo voy a tener que cargar yo Eh, suéltalo Maxi, déjamelo Que tiene silenciador Maxi, ¿en serio me lo vas a quitar? GG Nada, cuando termine la partida me lo da, ¿vale? Madre mía Ay, Dios El ratón ¿Dónde está? Ay, Dios Te hemos visto el culillo ¿Ese tiene silenciador? No lo sé ¿Esa morada? ¿Sí? Sí No, ya tenemos una Es hacer daño Tengo que hacer daño Ya Ah, no A oponentes No lo rematéis No lo rematéis Dejadlo Bien Pero este arma, tío Ya Vale, 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 vale Oh Hay dos ahí Ayuda No sé qué juegan hoy, tío Ay, Dios Cada uno a su puñetera bola El mástil me quita el arma 490 Madre mía La tarjeta de Diego Al menos Y la de Gasofa Es que primero es mejor lootear Y luego revivirnos ¿Verdad, chicos? Para llevarse a ellos Todo lo bueno Y dejarnos a nosotros La mugre ¿Quieres revivirme? Gracias, Abraham Joder ¿En serio más? Sí Vas a tu bola ¿Qué te pasa hoy? 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 Va su puñetera bola hoy Ahora viene la tormenta Y no me da tiempo A pillar nada GG Se me está quitando hasta la gana de jugar Tira, 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 tira tú Abraham, tira tú Si no sé usarlo No más Sí, yo me voy andando El coche es para ti Qué rabia me ha dado No da a mí De nada, coach Mira la mierda de armas Que me he quedado Es sin balas Mastir Tienes balas, ¿verdad? Pues no te ha dado tiempo A lootear Joder Vaya equipo hoy Diego está a punto de morir ¡Diego! ¿Dónde está? Vente, Diego Que tengo un botiquín para ti Corre, corre No, murió Miércoles Ah, va Abraham Guay, guay, guay Pero como que viene otra vez La tormenta Es imposible Tiros por aquí, ¿eh? Ya No, si están detrás de esta roca He visto uno Que está aquí detrás Detrás de esos árboles Aquí hay un chico en medallón Pero deja el coche Y recoger No me da tiempo Diego Me cago en los caballos de cartón Ay, Dios ¿Pero puedes coger la calceta o yo no? Quita mucho Y no podemos revivirlo Es tontería No, Abraham Que no ha ido No lo podemos revivir ¿Quién ha muerto? Abraham ¿Por qué? Te han pegado un tiro Tiene pinta ¿Ha sido un tiro? Ahí está, ¿lo ves? Ahí está justo en la línea Hijo de su Ah, lo tenía hasta ahí pegado Bueno Esto no se pudo Abraham ha caído también Nada, ¿para qué voy a tirar para adelante? Claro Faltan dos Venga, aquí queda uno Pero mal Eres pro Eres un rácano Te he pedido el silenciador Desde el principio de la partida Y te lo has chupado Me lo has quitado del suelo Que lo necesito para la misión Que no es por otra cosa Ni idea cómo ganamos Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco